¿Qué noche se vive aquí en la mesa? Mira, esta lucha fue premiada con dinero. ¿Por qué? Porque venimos a rompernos la madre. Mi hermano y yo venimos a demostrar de qué está hecha la Real Familia. ¿Qué nos ha enseñado mi padre? Fresero, el trauma, el negocio traumado, no saben ganar, no saben luchar bien. ¿Qué es eso de que interrumpa su mayate en medio del ring? Eso no se me hace justo. Y como ustedes lo dieron, al final se armaron los chingazos. Porque esa lucha era la que tiene la Real Familia. Se exige una revancha, ¿no? Como debe de ser. No nos dejaron partir la madre a gusto. Bueno, quieren meterse. Aquí está la Real Familia, el negocio traumado contra la Real Familia. Aquí está para romperse la madre. Esto no se va a quedar así. Pinches traumas. Y tú, pinches bultos de Fresero. Dicen que los corren de una empresa, obviamente, porque son unos pinches bultos. Ahora se toparon y no pudieron. Los traumas, el negocio traumado son los asustapendejos. Y para muestra, y cuando quieran, aquí está la Real Familia. Y ¿por qué no, trauma? Tú y yo tenemos una rivalidad hace mucho tiempo, güey. En la local, pan. Que se haga realidad. Tenemos experiencia. Estamos mejor. Tú y yo, máscara contra máscara. Para dar con ese almo, pinche hijo del negro navarro. Bárrele bien, punto. Bárrele bien. Tú también. Bárrele bien.